¿Qué es lo que más me preocupa para el año que viene y los tiempos que vienen en general? Y me parece el cambio que más debería ocuparnos como industria, es nuestro acercamiento, nuestra posición, nuestro share of mind de nuestra clientela. Al final, nosotros deberíamos vindicar, en tanto que gestores del patrimonio financiero, y ojalá cada vez menos financiero también, porque hay que ser también contracíclicos en esto, del patrimonio de nuestros clientes, nuestro papel como abanderados de algunas de las cosas que parecen haber quedado olvidadas. La gente tiene necesidades de ahorro que son cada vez más apremiantes. El ahorro es, y lo hemos repetido en esta sesión muchas veces, escaso, y es escaso porque la situación general es la que es. Nosotros no solo tenemos en este momento la obligación de proteger su capacidad adquisitiva, sino que tenemos que ir un poquito más allá y recuperar la noción de gestión del riesgo que es tan consustancial a esta industria y que a veces presentamos solo en términos de soluciones cerradas, cuando en la conciencia de nuestros clientes actuales y potenciales, lo digo más por los potenciales, se espera de nosotros esta orientación. Esta industria ha dejado de orientar la toma de decisiones patrimoniales por parte de sus clientes o ha renunciado en parte por su papel subordinado en la fijación de los mensajes al cliente, que esa es su última responsabilidad, tanto cuando se hace gestión delegada como cuando se hacen propuestas o se proponen oportunidades. Y en el entorno en el que estamos los arbitrajes de riesgo son evidentes y los depósitos serán un producto más guerrero o menos guerrero, también en gran medida, en buena medida, en función de cómo nosotros comuniquemos esta posición respecto al riesgo que está implícito en la remuneración de los depósitos. Nosotros pensamos que los depósitos hoy son una ocasión excepcional para el ahorrador español, especialmente ahora que ya estamos en las últimas fases de la reordenación bancaria o de la reestructuración ordenada. Pero los riesgos están ahí. Tenemos un contexto en términos de rentabilidades esperadas para el futuro mucho más complicado del que hemos tenido en este año, que en términos de flujos y de patrimonios ha sido muy duro. Este año, y se decía en la ronda anterior, ha sido muy bueno en los mercados de capitales. Hay que sentirlo por nuestros clientes actuales y potenciales que no se han beneficiado de eso. Y nosotros somos responsables de eso. No son responsables solamente los depósitos. Por tanto, yo creo que el reto en adelante, especialmente para los que nos vemos como proveedor de nuestra clientela, retail, no retail, al final los clientes tenemos que poder imaginarlos. Y yo no me imagino a mis clientes a través de un cuestionario institucional, todavía. Tenemos que intentar proyectar el servicio de orientación, el servicio de acompañamiento, proyectar la revisión de objetivos que nosotros podemos proveer para esta clientela. Esto es la verdadera clave para que nos podamos desenvolver mejor en los tiempos que vienen. Nuestra responsabilidad fiduciaria para con nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.